Tweet mayor que, mayor que ley de subrogación israelí incluye madres solteras pero excluye homosexuales. Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Tweet mayor que, mayor que ley de subrogación israelí incluye madres solteras pero excluye homosexuales. La actual legislación enmendará la ley de trasplantes que regula el procedimiento de subrogación en el país que permite tener usar vientres de alquiler si existen problemas médicos para concebir. Ahora extiende esta opción a las madres solteras Israel aprobó hoy una ley que permite a madres solteras y parejas heterosexuales tener acceso a los vientres de alquiler, pero excluye a los homosexuales, lo que ha provocado protestas en el país, informó el diario Haaretz. La actual legislación enmendará la ley de trasplantes que regula el procedimiento de subrogación en el país que permite tener usar vientres de alquiler si existen problemas médicos para concebir, y que ahora extiende esta opción a las madres solteras por 59 votos a favor y 52 en contra en el Parlamento, Neset. Pero en el último momento se rechazó una enmienda presentada por el diputado Amir O'Hanna, del partido Likud que preside el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para que los hombres homosexuales fueran incluidos. Netanyahu votó en contra, presumiblemente por presiones de los miembros ultraortodoxos de su coalición de gobierno, a pesar de que se había mostrado públicamente a favor de la enmienda, lo que desató protestas entre algunos parlamentarios y el colectivo LGBT, que se manifestó en la ciudad de teléfono a Vivi cortó una avenida principal. Lea, lea, entre las críticas, el jefe del Ejecutivo reiteró en su cuenta de Twitter su apoyo a la subrogación, para padres y madres, alegó que la enmienda podría haber hecho que la ley no pasara y aseguró que está dispuesto a respaldar una nueva legislación para las parejas homosexuales en el futuro. La comunidad LGBT en Israel ha convocado una jornada de huelga el próximo domingo día laboral en el país en protesta.